A mediados de febrero de 2017 se presentó un incendio en el sector de Montes Sin Fe en el Parque Nacional Chiripó. Fueron tres focos de fuego que lograron detectar los arrieros quienes forman parte de una brigada y debido a la rápida tensión se logró controlar y atender a tiempo. Recordemos un antecedente, que ustedes lo mencionaron el año pasado, con la llegada del señor presidente, el año pasado, que era un evento como, no sé, a alguien se le ocurrió y quemó el parque, digamos, se hicieron tres conatos de incendios y si no hubiese sido por la respuesta pronta de las patrullas preventivas de la comunidad, pues nosotros hacemos planes preventivos, entonces estaban patrullando las comunidades, la respuesta fue de minutos, nosotros no tuviéramos hoy por hoy los ecosistemas que hoy tenemos, digamos, porque hoy en las condiciones que habían en ese momento hubiéramos tenido un incendio, ni un carrero hubiera ido, hubiera existido. Precisamente el pasado 17 de febrero arrancó de lleno la campaña contra los incendios forestales en el área de conservación, la Amistad Pacífico, trabajan en la prevención, esto porque después de lo acontecido en el 2012 en las faldas del Chiripó por San Jerónimo de San Pedro, no se presentan situaciones complicadas. Después del 2012 que se quemaron varios cientos de hectáreas en el sector de San Jerónimo, quiero decirle que no ha sido significativo, gracias a Dios, los incendios dentro de los parques nacionales, entonces podemos decir que, por ejemplo, hemos tenido entre el Pila, el Chiripó, datos de 20, 30, 40 hectáreas, cuando mucho, dentro del área silvestre protegida. Ahorita hemos logrado controlar los incendios que no nos pasen para allá del límite, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pero sí le puedo decir que en el caso del territorio indígena, de Ujarrá, Salirche, Cabagra, ahí se queman todos los años 600, 700 y hasta miles de hectáreas, en un incendio se pueden 2, 2 mil hectáreas perfectamente, ¿verdad? No están dentro del parque, pero es toda la zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad. Sin embargo, por algunos territorios indígenas en Buenos Aires de Punta Arenas, se presentan constantes incendios, por lo que trabajan para evitar que lleguen al Parque Internacional La Amistad. Ahí no es responsabilidad directa nuestra el controlar los incendios fuera del parque, es del cuerpo de bomberos, lo trabajamos en conjunto, por ejemplo, Buenos Aires, que es la zona más crítica que tenemos, en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad, hay una comisión cantonal de manejo del fuego, lideran parte por el SINAN y mucho también con la municipalidad. Entonces, hemos trabajado para que los incendios, en su mayoría, no nos suban del límite del parque. Por ello es que trabajan también con las diferentes escuelas, por ejemplo, en Pérez Celedón lo hacen de lleno, en los distritos de Rivas y San Pedro. Los niños hoy por hoy son la base del futuro, y es a través de ellos que van a ser nuestros agricultores de mañana, decirles que la responsabilidad que tienen, la función que tienen estos ecosistemas y estos bosques en términos de servicios ambientales, belleza escénica, agua potable, ¿verdad?, oxígeno para nosotros mismos. Entonces, ellos lo van entendiendo. Trabajamos con las escuelas, principalmente el distrito de Rivas, el distrito de San Pedro, y estamos en una campaña fuertísima, digamos, para sensibilizar entre los programas del Ministerio de Educación Pública, que venga el eje transversal del manejo y la protección de los recursos a través del uso controlado de los incendios forestales y del fuego. Y en la CLAP esperan crear cada día una mayor conciencia.